¡Suscríbete! En el valle real Entramos aquí en la tumba del rey Gustav Por fin entramos Después de hablar con Igor, el enterrador Vamos a ponerle a Igor al pobrecillo Y bueno, aquí tenemos que resolver Estas dos cerraduras que tenemos aquí Tenemos que intentar conseguir dos llaves O dos artilugios que insertar aquí dentro Tenemos izquierda y tenemos derecha Yo voy por la derecha, hombre Vale, nos podemos transformar ahí Vale, y tres Transformar, digo, dividir No, 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 espera, espera Nos podemos dividir Venga, los suyos ahora Ahora que va para arriba el pincho No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué miras? ¿Para dónde no tienes que mirar, madriles? ¿Por qué miras? Vamos a dejar que pase el pincho Pasa, pinchito Vamos a dejar que pase Y ya está, no pasa nada Ay, ahora sí No, es que pensaba Madre mía Pero si no es tan difícil, gente No es tan difícil Madre que lo parío Lo que pasa es que no sé si me da Vale, tío, me está tomando los cojones esto Me está tocando Con perdón de la palabra Pues hay menores Pero es que claro Vale, si me da Vale, eso es lo que quería comprobar Venga, que no es tan difícil, hombre Que va a ser difícil esto Igual si pruebo de otra manera Ahora Ahora sí Toma Vale Una llave Vale, pues son dos llaves Las que necesitamos Y ya está, ¿no? No hay nada más Vale A ver Sí, vale, perfecto Venga, pues vámonos a este lado de aquí Que tenemos que hacer exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Pero un poco más complicado, creo A ver lo que me va a costar esto Vengamos Ahí Ahí Y ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí me caigo, ahí Filipollas Es que la madre que me parió Es que de verdad Tiene mérito, eh Me caigo en el último momento Ahí, muy bien Venga, si ya estamos Hostia, pero bueno, pero ¿qué pasa, tío? Me estás tocando los cojones, tío ¿Qué pasa? ¿No puedes saltar o qué pasa? Tiene que poderse Vamos, Madrid Que podemos Nosotros podemos Ahí 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 Joder Hostia Tapa cara ya, ve Vale, ahora tenemos que pasar Por huevos Tenemos que pasar por aquí Vamos Ay Qué cruz tengo De verdad Qué cruz Que lo fácil que es, eh Joder Lo más me ha costado un poquito Bueno, no pasa nada Ya estamos Llevo el boomerang Vale Vamos allá Puta madre Qué susto Me ha dado Cabronas Cabronas Hostia Sustaco Mano de candil Sí Se ha cerrado la puerta Vale Yo enciendo el candil Pero no enciendo Los farolillos Hostia, no jodas, tío No jodas Este rojo está un poco duro Eh, que me dispara, tío Muere Me da Me da la bola Sí, me dio Vale Pero venga Continuamos Rapidito Vale Aquí tenemos vasijas Y una música Mira Ahí está la lápida Mira, el signo de la trifuerza Hacen las vasijas Y aquí en el suelo Y en la pared Hay el signo de la trifuerza Que en este juego Parece ser que no Tiene mucho que ver, ¿no? Todavía no ha salido Nada que tengamos que hacer Ninguna marca en la mano Que tengamos Ni nada por el estilo Vale Esta es la tumba de Gustav Ahí está Gustav Tú Joven héroe ¿Quieres salvar a la princesa Zelda? Bienvenido seas Me llamo Gustav Hace muchos años Reiné en Hyrule Te entrego esta piedra Vaya, una piedra dorada Debes buscar el lugar Donde nace el agua de Hyrule En la cascada Y el camino a seguir Se abrirá ante ti En tus manos dejo El futuro de Zelda y de Hyrule Muy bien Pues Donde nace las aguas de Hyrule Pues No puedo creer Que hayamos hablado Con un antiguo Rey de Hyrule En fin ¿Dónde estará El lugar Del que hablaba Donde nace El agua de Hyrule? Vale Pues en una cascada Coño Ah, que nos Teletransportan Fuera Vale Pues estamos en el Valle Real Vamos a hablar Con el Fantasmita Por si acaso Nada No, no, no Nos dice lo del hermano Vale Nada Vale Pues tendremos que ir No vamos a dejar ninguna marca En el Es que nos han echado A patadas Aquí cabía No me acuerdo lo que había Vale, sí Una pieza de corazón Que ya cogimos No nos dicen nada, tío Nada, nada, nada Vamos a hablar Con Quasimodo Nuestro amigo Quasi Vamos a hablar con nuestro amigo Quasi Cien de la luz Pero estará en casa, ¿no? ¿O estará enterrando a alguien? No, está en casa Vale Vamos a hablar con él Ah, mira Podemos hacer trueque Vamos a probar suerte con él A ver Vamos a probar suerte Venga Mira, esta, para ti Dumper A ver que nos descifra Y que nos desvela A ver que secretillos Tiene Dumper por ahí Vale En el Valle Real Estamos aquí al lado Mira Tú sabías que esa lápida se abría Vale, Dumper Vamos a hablar un rato contigo Izquierda, izquierda, izquierda Arriba, arriba, arriba Y se me ha olvidado El último giro Izquierda, izquierda, izquierda Arriba, arriba, arriba Y se me ha olvidado El último giro Me parece que ya sé Cuál es el significado De eso que acaba de decirnos Dumper Porque ya sabéis Para acceder al Valle Real Tuvimos que hacer un mini puzzle Coño, el fantasma Tímida de morros Con la señorita fantasma Y vamos a hacer Vamos a probar suerte Ya que se puede Vamos a probar suerte ¿Cómo te llamas? Ginny Rosa Se llama Ginny Pues Ginny Toma pierna A ver que nos desvela Ginny La fantasmita rosa Vale Esto es la ciudad de la Dilule Y la cascada Se nos abre la cascada Correcto Se nos hace la cascada Ahí se nos Se nos abre la cascada ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy pensando yo? Tú has apartado las lápidas No, por fin se puede salir Me aburro De no tener compañía Ven a verme cuando quieras Tendré un montón de piedras De la suerte Preparadas Piedras de la suerte ¿Puedes abrirlo? Para caracolas 100 caracolas Vale Lo que voy a hacer Va a ser salir Y entrar Como nos ha dicho Que tiene un montón De piedras de la suerte Correcto Piedras de la suerte Vamos a probar Toma Otra patiguini Vamos a ver Que nos desvela Desvelanos un secreto Gente Compartir el vídeo ahora Que estéis a tiempo Todos vuestros amigos Conocidos Seguidores Vale Ya tenemos acceso a ese cofre Nos ha levantado el tronco Ginny Estupendo ¿Qué nos dices amiga? Vale No nos dice nada del otro mundo Nos vamos Me enchufo el candil Espera, espera Si nos dan aquí Suministros Necesitamos suministros Una rupia Me la llevo Esto no sé cómo se abre No tengo ni idea ¿Tú qué? A mi hermano Vale Nada Vámonos entonces Tendemos el candil Y nos damos el pirón A ver Izquierda 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 Arriba 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 Pues esto tiene que ser En este puzzle Que está aquí Vamos a hacer Izquierda Para acá Izquierda No nos da nada Izquierda Izquierda Y ahora vamos Tres para arriba Voy a pasar De los fantasmas Tío Uno Dos Y tres Hostia Un cofre Tío Un fantasma Y un cofre Pues yo me como El fantasma Toma Dame algo No me da nada Vale Doscientas caracolas Y ahora nos decía Que se había olvidado Del último giro Yo voy a hacer Un quiz save Y vamos a probar Todas las direcciones Voy a probar Primero abajo Vale Y salimos Vamos a probar A la izquierda Y no hay nada Vale Pues no hay nada Vale Vamos a cargar otra vez Cargamos Probamos arriba ¿Y qué pasa tío? Tiene el mismo sitio Pero este tío Este tío Me ha engañado Estamos en el mismo sitio Mamón A ver Tu notario Ah mira Podemos hacer cambio Con él otra vez Tío Pero No entiendo Tumper A ver Que me estás tocando Los cojones Tío Izquierda 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 Arriba 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 Y esto es el Lo de los vientos ¿No? ¿Cómo se llamaba esto? Un agujero Para hacernos pequeñitos Y colarnos por ahí La ruina de los vientos Vale Aquí tenemos una anclada Un secreto nuevo Amigo Izquierda 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 Arriba 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 Y se me ha olvidado El último giro Voy a entrar A ver si cambia piedras No Pues vamos a hacerlo Otra vez Entonces Tío A ver si es que se me ha olvidado A mí Algo por ahí Izquierda 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 Porque a mí no me la chupas Se la está chupando Al gorro Dos Una más Debe estar el cofre Vamos a matar a este Que me quiere chupar la cabeza Y tú me vas a chupar Otra cosa Ni más paliza Que te ha chupado macho Vale Arriba no era Vamos a Voy a hacer un Q-Safe Voy a ir por la izquierda Por la derecha Que diga Y no hay nada tío Está de cachondeo esto Mira Me doy al piro Vale Salimos de aquí Por aquí No había nada Correcto No hay nada Está en la meseta Belet Belet Como se llame Por aquí No podíamos salir Aquí había hadas ¿Verdad? Ah bueno Esta es la fuente Del hada No había hadas Para coger Sino que es la fuente Vale Venga señorita Aparezca Ah descansar Y nos cura toda la vida Y aquí es donde conseguimos El carcat gigante Donde podemos llevar El máximo de flechas Creo que es Que son un total de 99 Es el máximo Es el máximo Pues ahí se consigue Se pone una bomba Abrís Y listo Vale Este disparo Lo aprendimos En el anterior capítulo Así que pasaos por ahí Que ahí está Como se consigue ¿Y a dónde voy tío? Pues creo Me voy a teletransportar Creo ¿Para qué hago esto? Si puedo ir Toma bicho Me río de ti Voy a cambiarme El candelabro este Voy a poner el boomerang Es que me los fundo Ahora mismo Con este arma Vale Estamos en la ciudadela A ver ¿Qué se había escondido Por aquí? Era aquí, ¿verdad? No Era más abajo Puedes quitarte Sinvergüenza A ver Era aquí Aquí es donde se ha abierto La cascada Vamos a meternos ¿Y qué tenemos aquí? Caracol Otros 200 Voy a probar aquí No No hay nada Y aquí tampoco Vale Bueno, vamos Por vaya secreto Qué fraude de secreto Por favor Bueno, a ver Aquí está Esto es lo de Hay un minijuego aquí De cofres Que es la suerte No os digo más Aquí os podéis colar En el En el pozo os podéis colar Mirad Apretando simplemente Os coláis Y voy a mirar Porque no recuerdo lo que era Vale Sí Lo recuerdo Lo recuerdo Vale, perfecto Vale, tenemos que hacer aquello Que es la casa del alcalde Vamos a ir a la casa del alcalde Y ya que me he dado cuenta Pues vamos a hacerlo Por aquí Ah, vale, vale, vale Aquí podemos hacer otra cosita más Podemos hacer una cosa Que tenemos el candil ahora Nos lo seleccionamos Lo encendemos Prendemos fogastar 2 Y se nos abre esta puerta Y que nos dan Una piedra de la suerte Vale Pues venga Otra más para la saca Y ya está Esto es lo que nos dais Bueno, vamos a ir a hablar con el alcalde Ya romperé esto Voy a apagar el candil No vaya a ser que queme alguno Esto no cambia en piedra El manantial de Irule Es la cascada de Sera Verás como mana el agua Pista importante para continuar en la aventura Ah, no se rompe, no Pista muy importante para continuar en la aventura Gente Bueno, esta pobrecilla Mira, puede hacer intercambio Y un corazón Vamos a hablar con ella Bueno, hablar A probar suerte Y se llama Farore El bosque de Farore El bosque de Farore Que recuerdo Me trae el Twilight Princess Que recuerdos más buenos Y más gratos Os recomiendo el Twilight Princess De Gamecube También está para la Wii También está Una mariposa Ah, vale Es un animalillo de estos Que si lo matamos Está más duro que una piedra Pero si lo matamos Nos da bastantes rupias Y está en la región inexplorada de Tabanta Vale Gracias, chiquilla Vamos a hablar con ella Porque necesita una casa Esta pobrecita No me gusta la soledad ¿Dónde podría vivir? Tu casa está en proceso Pero es que hay unos gatos Y esos gatitos No nos dejan construir tu casa Así que lo siento mucho Vale Este es el alcalde Estamos en la casa del alcalde Ahí tiene las máscaras Del mayor al más Que colecciona máscaras Bueno, nosotros lo que vamos a hacer Es mover esa piedra Ahora que podemos Y si nos dejan estos Bichos Vamos a mover Ahora está Formamos en tres Y empujamos el bloque Vale, pues ya está Vamos a empujar la piedrecita Venga Lo metemos en su agujerito Y esto Hay que arrastrarlo Ahí te quiero ver Y ahora sacamos este cofre Que aquí tiene que haber algo importante Por huevos Porque para meter estas tres piedrecitas Ahí dentro Me ha costado bastante Hay que avanzar bastante En la aventura Para hacerlo Venga Lo metemos en el agujero Y nos da Doscientas rupias Dios Y yo estoy a tope Estoy a tope Y mirad Por aquí salimos Al pozo Bonita conexión Hemos hecho Vamos a ver Porque el fantasma De aquí ya no estaba El fantasma Se fue Vamos a hacernos pequeñitos Vamos a hacernos chiquititos Algo chiquitito Y vamos a introducernos allí A ver qué Qué es lo que hay Que desde el comienzo De la aventura Hasta ahora No hemos podido ver Qué hay ahí dentro Vamos a ver Qué hay Coño Coño Que me ha pegado Tío El pollo de la leche Quita Ay no puedo atacarles Bukake de pollos Hablar con la gallina He perdido la piedra De la suerte Y ahora Cómo se la devuelvo A Angju Está igual Qué feliz soy Kikiriki ¿No haces intercambio? ¿Y no quieres Intercambiar piedra? Vamos a aventarnos otra vez A ver si ahora No, no quiere No quiere Tío Hostia tío Estos pollos me matan Bueno gente No sé qué hacer aquí Con los pollos Así que si alguno lo sabe Que me lo pongan en comentarios Vale El perrito Vamos a tarnos grandes ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues ahora Pues ahora lo que podemos hacer es Irnos a la cascada de sera Con nuestra ocarina Creo que podemos Creo que podemos llegar hasta allí Con la ocarina No, no podemos Vaya por Dios Pues entonces Pues entonces Anulamos esto Y voy a mirar Cómo podemos acceder a la cascada Por aquí Puedo ir nadando Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Por aquí podemos ir Por la pradera Me voy a quitar Lo importante Quitarnos La ocarina No voy a hacer que toquemos la melodía Y nos vayamos volando Venga Ahí os quedáis todos Me voy Voy a averiguar Qué es eso El tema de la piedra A ver Por aquí podía ir A ver dónde voy No, esto es la granja Tío Arriba 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 Te he visto Bicho Hostia Arriba Claro Arriba Pero para qué Quiero yo subir ahí Si solamente está Ese agujero Claro Tengo que dar Toda la vuelta Ay Por Dios Pues nada Damos toda la vuelta No pasa nada Gente Vamos Que quiero ver Qué es lo que pasa En la cascada de sera Ahí os quedáis Mira los pajarracos Van por aquí Cascada de sera Perfecto Quita, quita Que me da Que me da Ese corazón lo cogí Hay un corazón ahí En ese cuadradito que veis Hay un corazón Y qué pedazo Me hago este Y aquí tenemos un muro Una puerta Vamos a hacer el intercambio De piedras Y correcto Aquí tenemos la piedra Que nos dio gusto Origen del agua Se llama la entrada Vamos a darle Las dos Perfecto Tiene una corona La monedita Vale La puerta de piedra Claro El origen del agua Se refería a este lugar Esta cascada En sí Duda El origen del agua Que llega A Hyrule Según lo que nos contó El rey Gustav La pista Para llegar Hasta el último elemento Debería estar Por aquí Abre bien los ojos Madri Vamos para adentro Joder A ver Para adentro Abre bien los ojos Dice A ver si está oscuro Esto es una mazmorra Vamos a mirar el mapa No No es una mazmorra No Pero tenemos que subir Podemos haber revisado Todo esto de abajo Ahora que Tenemos las aletas Podemos Pero ya lo revisaré Yo por mi cuenta Fuera de cámara ¿No? A ver Murcia la voz Vale Otro Se ha pesado Para una escalerita Que parece que se puede subir Y nada más aquí Estas piedras Se rompen Si las pisáis ¿Y este? Hostia Esto no le hago nada Tío Me acaba de quemar Pero 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 Bicho Espérate Que para ti tengo un regalo Que tengo mi glumerán mágico Y aquí Vamos a colocar una bomba Que tiene toda la pinta De poderse Que bueno Que bueno Vale Vamos a abrir aquí Y caracolas Que no quiero para nada Pero bueno Vamos a ponernos el grande labro Otra vez Tío ¿Qué pasa durmiendo? Coño Agua Agua Voy a bajar un momentito Porque me parece que me he quedado una Una entrada o algo ¿No? No quiero rupias Sí Por aquí Paso de este Coño Mira Si era un Un chuchu De estos rojos Hace que los parió Mira aquel Aquel se ha suicidado Otra para acá Por suicidarte Vale Por aquí podemos pasar Vale Pues estamos Donde quería ir Justamente A revisar esto un poquito No, no, no Que tú eres malo Como lo sabía Que eras malo Voy a poner el boomerang Y... ¿Qué? Puedo ir por el agua ¿No? Y pasar hasta allí A ver A ver A ver Sí No puedo tirarme Voy a subir por aquí A observar A cotillear A ver ¿Qué hay aquí? Mira 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 lo que hay Mala gente Lo que hay Toma Y mira Tenemos un teletransportador Con la eucalina Trapacán Que no lo quiero Para nada Vamos a desvelar Este teletransportador Y así con la eucalina Podemos teletransportarnos Aquí Cuando queramos Bien Bien Eh Podemos entrar por aquí ¿Ahí puedo bajar? Hostia Yo para que bajo aquí Vale Mira Aquí tenemos rupias Yo que estoy a tope de rupias O sea que No me valen de nada Aquí también ¿No? Hay rupias por aquí Gente O sea que ya sabéis A coger rupias ¿Dónde me estoy yendo? Tío Estoy realmente perdido Voy a pasar a estos enemigos Por aquí podemos subir Quitaos En medio Voy a salir por aquí Pues vaya No lleva al mismo sitio O sea que Vamos a subir Un hada Pues ahora tengo el disparo este Que vais a comer todos O sea no mueren no eh No mueren no 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 100 rupias vale Hay algo por aquí Si que mueren Si le das por el culo Si que mueren Bien Una entrada por ahí Y otra por aquí vale Vamos a echar un ojo Por las entradas Pues vale Esta sube Vale Antial sera Esto es un goron Es un goron Ese ruido Lo hacen los goron Y esto Y este tornado Que hace aquí Parece que solo se puede caminar Hasta aquí Como podemos continuar Como podemos continuar Pues muy fácil Muy fácil Y eso es Metiéndonos aquí Sobre las nubes ¿Qué me estás contando? ¿Estamos vivos? Madri No me parece digno de ti ¿Cómo se te ocurre saltar dentro del tornado? ¿Qué habría pasado Si no hubiéramos podido contarlo? Pues no lo contaríamos Aunque parece que al final No ha sido tan mala idea Estamos en el mundo Que hay sobre las nubes Tiene que haber algo Que nos lleve Hasta el último elemento En marcha Bueno gente Pues Voy a hacer el intercambio Con este habitante del cielo Vamos a unir las piedras Espero tener suficientes Sí 23 ¿Cómo se llama? Este habitante del cielo Sam Pues toma Sam Vamos a probar suerte contigo Vale mira justo Porque luego tendremos que salir por aquí Anda mira un bicho dorado de estos Si lo matamos Nos da muchas rupias Y está justo en la cascada será Donde hemos subido nosotros Hasta los cielos Que dejará la perfección Vamos a hablar con él A ver que nos dice Anda Que barbaridad Veo que eres capaz de caminar sobre las nubes A pesar de ser un hombre Increíble Aunque ahora mismo me preocupa Mucho más otro tema Cuando volví con mi hermana De las fiestas minis Esto estaba lleno de monstruos Si logro probar suerte con mis piedras Soprará el viento adecuado Para poder volver a casa Con tantos monstruos No puedo salir en busca de las piedras De la suerte Y no puedo ir a ningún sitio Para probar suerte Me echarás una mano Buscando piedras Y probando suerte conmigo Eso es lo que tenemos que hacer Bueno pues me voy a quedar aquí con Sam Nuestro amigo De las nubes Que vino de las fiestas De los minis Y está lleno de monstruos del cielo Así que tendremos que liberarlo Vamos a ver el mapa un momentito No es una mazmorra tío Hostia No, no es una mazmorra Sobre las nubes Pues bueno Pues gente Muchas gracias a todos Por vuestro tiempo Por estar aquí Si habéis llegado a este punto del vídeo Muchas gracias a todos Dadle un like Un favorito Es un compartir Abajo en la descripción Tienes el Twitter Y tenéis la caja de comentarios Para poner lo que queráis Así que muchas gracias a todos Y nos vemos en el próximo capítulo De la llena de la cena del miniscap Aquí sobre las nubes Adiós y gracias 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 Gracias